La violencia contra la mujer es una prioridad. La Fiscalía en la Ciudad de Bogotá ha logrado el esclarecimiento del 100% de los feminicidios ocurridos en el año 2021 con 14 casos. Un fiscal de Bogotá, con apoyo de la Policía Sijín, de la Policía Metropolitana de Bogotá, logró la judicialización de Andrés Felipe Sánchez López, quien presuntamente el pasado 11 de agosto, en medio de un ataque de celos, le quitó la vida a su compañera sentimental con un arma cortopunzante. Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en el barrio Eduardo Santos de la localidad de Los Mártires, cuando se presentó una discusión entre la pareja, ya que la víctima, al parecer, estaba pidiendo terminar con la relación. Hubo desconfusión de control de garantías de Bogotá, impuso medidas de aseguramiento del centro carcelario por el delito de feminicidio agravado. La Fiscalía habla con resultados.